¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equiparlo, etapa de potencia Subwoofer de 15 pulgadas Petan duro, petan, tienen pegada Pa' que suene jase fuerte en las gradas A un centímetro del suelo despego Adrenalina se dispara, toco el cielo Me elevo entre luces de neón La emoción de la calma de mi alma En pleno vuelo Ha comenzado el show 20 pulgadas pa' mis llantas Daigo el flow con mi carro Joe No es rock and roll, es rap in the club Cubiertas gordas, spoilers de competi Puertas LSD pa' cuidar lo estético Diseño bélico, no minas en crédito Porque me lo gasto todo en este sueño Motores rugen al cielo Gasolina salga el fuego La música rompe el hielo Da la potencia pa' tu carro Motores rugen al cielo Gasolina salga el fuego La música rompe el hielo Hey yo, hey yo, competición Stop Vengo a ganar Guerra de batios Disparo o a matar No es tu audio Es mi audio Que es inaudito Por la fuerza del equipo Superbass Dale, no Pura confrontación Mecánicos compiten Pasan a la acción Stop Calibrando el motor Taloneras, capó Aderón, pernazol Pura competición Oxido nitroso Kit de reducción Suspensión, pasión Por la creación de mi carro Por la sensación de control Uno, dos Uno, dos Duelo de titanes Clanes en tensión Vencer es deber Nunca fue una opción El perder, perder es perecer Va un campeón Motores rugen al cielo Gasolina salga el fuego La música rompe el hielo Da la potencia pa' tu carro Motores rugen al cielo Gasolina salga el fuego 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 2021, 21, 21, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 22, 22, 23,23, 23, 29, 23,25, 23, 24,25, 24, 24, 2500, 29, 28, ma dwu 보�nor, cre nós bridges! Gracias por ver el video.